A esta presentación le puse el futuro lleva hace rato y como nosotros, ya sea programadores, product managers, etcétera, tenemos la responsabilidad de crear tecnología accesible en nuevos ambientes de trabajo. Me presento un poquito, mi nombre es Laura Morinigo, soy Developer Advocate en Samsung Internet. Les voy a contar un poco qué es eso, quizás alguno estará diciendo de qué está hablando esta mujer. Además de eso, soy Google Developer Expert en Firebase, es una de las tecnologías de Google Cloud. Y bueno, en este momento les estoy charlando desde Londres. Acá son las 3 de la tarde. Así que bueno, vamos a empezar a hablar de nuevos espacios de trabajo. Si quieren ir dejando sus comentarios de ver desde dónde nos están viendo y qué hacen, estaría buenísimo. Y lo primero que les quiero comentar es acerca de esta nueva normalidad. Más de uno estará obligado, estamos, creo que la gran mayoría estamos obligados a tener una especie de rutina nueva, ¿no? Desde trabajar desde la casa, trabajar con la familia, etcétera. Y a muchos nos encuentra en una situación en la cual estamos bastante cómodos, incluidos yo. Y eso no significa que esta sea la nueva normal, como muchos están diciendo. Les cuento un secreto, yo soy muy fanática de lo que es trabajo remoto. Pero desde el otro lado, quiero contarles también que esto que nos está pasando a muchos no es el trabajo remoto. A ver, vamos a darles una especie de significado a qué son los nuevos espacios de trabajo. Esto no es un espacio de trabajo. Con el gato en la cabeza, la familia alrededor, se está haciendo un poco más complicado ser productivo. Esto, que me identifica a veces, tampoco es un espacio en el cual nosotros podamos trabajar. Y, de hecho, con toda esta nueva forma de relacionarnos con la oficina en la casa, para ir más lejos, porque, viste, desde el otro lado del mundo, por Asia, Japón, siempre van muy adelantados. Tenemos otras tecnologías que nos están ayudando hasta salir de la cama y ni siquiera cambiarnos, dejarnos el pijama. Podemos usar el Zoom. Ojo con la cámara. Acuérdense siempre de tener todo en orden en la casa. He visto un par de videos ahí de Zoom que pasan cosas accidentalmente pensando que no estaba la cámara. Pero, bueno, hay como un montón de cosas alrededor del trabajo desde la casa. Y este es un tema que a mí me gusta mucho compartir la experiencia. ¿Por qué? Porque, si bien estas nuevas normativas de trabajo están buenas y estamos aprendiendo un montón, para mí lo más importante es dar la opción de elegir. Si yo, como una persona que me gusta mucho el trabajo remoto, empiezo a decir, todo el mundo tiene que trabajar de manera remota. A partir de mañana se cierran todas las oficinas. Y no doy otras opciones a mi equipo. No todo el mundo está en mis mismas condiciones que yo. ¿Por qué les explico esto? Porque no hace mucho estuve haciendo una vida nómade y prácticamente durante dos años viví solamente con esa valija de mano y con esa cartera que estaba ahí. Por ende, en el medio de esos dos años, mi trabajo era freelance, hacía consultoría. Y también al mismo tiempo di charlas en países que nunca jamás pensé. Como, por ejemplo, en un estadio de fútbol de Polonia. Bizarro. Pero sí, es real lo que les estoy contando. En ese momento, yo creo que si en ese momento me hubiese tocado la situación que tenemos ahora del COVID sería totalmente diferente y muy difícil. Mi productividad al tener que viajar de un lugar a otro por decisión propia, siempre acordémonos de esto, muchas veces dependía en qué lugar podría alojarme, etcétera. Y ahora tengo la suerte de tener un lugar seguro, un ambiente de trabajo donde puedo separar ambientes donde duermo, de donde trabajo, etcétera, en mi casa. Pero antes, imagínense que al estar deambulando por ahí, no siempre estuvo esa opción. Y les cuento, chicos, para los que en algún momento se les ocurre entrar en esta aventura. He pasado desde trabajar desde un hotel hasta un hostel. Y no siempre es el mejor ambiente productivo. Y cuando tenés que ser productivo y hacer entregables a un cliente en una habitación con olor a pata, que no es el tuyo, puede ser difícil. Entre otras cosas, ¿no? Eso para darle un poco de de algo cómico a lo que les estoy comentando. Entonces, a través de esta experiencia, en mi caso fue tratar de buscar cuál es mi entorno laboral el cual me ayuda a ser productiva. Luego de estar viajando tanto tiempo, yo no quería volver a una oficina, les voy a ser sincera, no quería volver a estar en una rutina de 9 a 6 porque nunca fue lo mío. Pero sí necesitaba algo más estable, más allá de lo que estaba haciendo. Entonces, decidí buscar nuevas oportunidades laborales. Entre este camino, yo decidí dejar mi carrera de freelance o consultoría por algo que me dé un poco más de estabilidad porque en ese momento lo necesitaba. Y tratando de investigar un poco cuáles eran las opciones entre tanto viaje, encontré que hay diferentes tipos de trabajo. Hay trabajos que son trabajos remotos, hay trabajos que tienen que ver con otras opciones y entre esas me encontré con la posibilidad de hacer, combinar cosas que me gustan mucho. En ese momento daba charlas en varios lugares y si bien siempre me gustó programar, también me gustaba comunicar lo que hacía. Allí encontré la opción, que no es algo muy nuevo, en otros lugares ya estaba, pero para mí sí porque en Argentina todavía no había visto ninguna de esas opciones, que se llama programador evangelista o developer advocate. Principalmente lo que ustedes hacen es investigar acerca de una tecnología y la parte que a mí me gustaba es poder comunicar y enseñar algo correspondiente con esa tecnología. Y me pagaban por eso y también al mismo tiempo podía viajar y comunicar lo que yo estoy enseñando. Entonces di a parar con este grupo increíble de personas, ellos son mis compañeros de Samsung Internet, con los cuales yo trabajo en el día a día. Y nuestro equipo es 100% remoto. Nosotros antes de todo este tema del coronavirus y demás, nos estábamos dedicando a vernos a la oficina dos veces a la semana para vernos las caras y tratar de aprovechar el tiempo juntos. Y si no, como era un grupo que realmente se movía todo el tiempo y había muchos viajes en el medio, cada uno trabajaba desde el lugar donde esté. Entonces, esta dinámica a mí me cerró por todos lados, porque es una manera de trabajar por objetivos, una forma de aplicar algo, combinar mis skills de comunicación y también mi otro skill un poco más introvertido, que es el de programación, sentarme en la compu, investigar y demás, y hacerlo con gente copada. Entonces, como verán, además de reunirnos dos veces a la semana en alguna oficina, también teníamos la flexibilidad de buscar algún otro lugar en común y desarrollar proyectos y demás. En este caso, un bar por ahí, por Londres, cerca de la casa de uno de mis colegas. Como verán también, el equipo de trabajo es muy diverso. Uno de los chicos es de Costa Rica, otro de los chicos es de Kevin, Kevin es de Suiza, perdón. Y bueno, yo represento, Argentina representa. Pero a lo que voy es que existen estas opciones en las cuales uno puede elegir. A veces, muchas veces, el trabajo en casa, a los que recién nos tocamos con esta opción, quizás podemos pensar que es no juntarnos con nadie, estar en nuestras casas, tener que lidiar con algún ambiente quizás en el cual nosotros no nos sentimos cómodos o estamos acostumbrados. Pero, sin embargo, con esta dinámica, podemos elegir lugares como los espacios de coworking o bares, porque no siempre se puede programar y pasarla bien, donde podamos seguir estableciendo vínculos. Pero, nuevamente, dar la opción de elegir, que yo creo que, en cierta forma, va a pasar cada vez más. Y la productividad, bueno, nosotros estábamos como objetivo, teníamos, por ejemplo, tratar de alcanzar comunidades, crear eventos, viajábamos un montón, y con esto que nos pasó desde coronavirus y demás, de repente, tuvimos que restablecer cuáles eran los objetivos de nuestro grupo. Y eso también es algo importante, que ustedes tienen que lidiar, y más si son líderes, porque no podemos pretender que la gente ahora está trabajando desde la casa, la gente está haciendo lo que puede desde la casa. Es la realidad. Y muchas veces queremos generar la misma cantidad de trabajo en un ambiente el cual no nos sirve para ser productivos. Por ende, a nosotros tenemos que tratar de ver cuáles son las métricas para que nosotros podamos tener productividad y realmente ser flexibles con eso, ¿sí? Sé que no todo el mundo puede, sé que no siempre es la misma ideología o los mismos objetivos detrás de una empresa, pero me gustaría como comunicarles mi experiencia para que ustedes puedan ver qué opciones existen. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos en nuestras métricas, tenemos que alcanzar por año a 5,000 programadores en eventos en persona. Claramente, esto no se va a cumplir. Y tuvimos que cambiar, no solamente el contexto, que además de eventos en persona, pasaríamos a tener eventos online. Y también, claramente, porque no todos nosotros estamos acostumbrados al online, al vivo, a los videos. Tenemos que cambiar los números, ¿sí? Porque si no, yo la verdad que todavía no sé cómo ser youtuber. Quizás tengamos que un curso rápido, tengamos que aprender. Entonces, también tuvimos que disminuir esos números y ser más flexibles con nuestros objetivos. Otra de las cosas que les quiero comentar, nosotros, quizás para una persona que es un poco más extrovertida y necesita tener este contacto social con el ambiente de trabajo, tratamos de establecer un orden y un hola, ¿cómo estás? diario. Primero, porque el orden te dice, bueno, empiezo a tal hora de la mañana, ¿no? O antes o lo que sea. Pero de todas formas, en algún momento del día, ver a tus colegas, a tus compañeros de trabajo, tratar de preguntar cómo estamos, quieran o no, establece un mejor contacto humano y esto de trabajar remoto funciona mejor. Por favor, nosotros hacemos una reunión diaria a las 10 y 13, no pregunten por qué a las 10 y 13, es algo muy específico, donde todos nos vemos las caras. Es obligatorio tener la cámara puesta, aunque no me haya peinado. Y en esa reunión, que suele ser una reunión cortita, todos decimos desde dónde estamos trabajando. En su momento, como viajábamos mucho, decíamos la ciudad o lo que sea, ahora claramente se convirtió en desde casa. ¿Cuáles son nuestras tareas del día? Y las preguntas, si estoy trabajada con algo, si necesito ayuda, si necesito alguna opinión, tratamos de expresarlo en ese momento. El grupo nuestro es de 6 personas nada más, entonces lo hace un poco más dinámico. Esto puede ser muy útil, en especial para grupos más chicos o grupos asignados de proyecto, lo recomiendo muchísimo. Y si ustedes son developers, son programadores, y están interesados en seguir este camino de trabajo remoto y demás, les recomiendo varias cosas. Una, hay empresas cuyo lema es remote first, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que el trabajo remoto no es opcional, sino que para ellos es una filosofía y por ende tiene un montón de herramientas automatizadas, un montón de métricas para que esto se logre, y que realmente la persona que trabaja en esa empresa se sienta cómoda y trabaje desde donde quiera que esté. Un ejemplo, y la verdad que es una empresa que me gusta seguir un montón, es GitLab. Incluso ustedes pueden ver en la página de ellos que tienen un remote manifesto, donde absolutamente todas sus decisiones, sus maneras de trabajo y demás están como open source, como abiertas al público, y todo el mundo puede ver cómo se maneja esta empresa. Lo recomiendo un montón si también tienen otros roles, por ejemplo, management o producto o lo que sea, pueden tomar un montón de buenos ejemplos de GitLab. Otras empresas tienen lo que se denomina remote opcional, como oficinas en diferentes lugares y que las personas pueden elegir desde la oficina o desde la casa. Por ejemplo, en el caso de Twitter, ahora cerraron hace poco sus oficinas y dijeron que todo el mundo va a trabajar de manera remota, pero cuando pase todo esto del coronavirus, de todas formas van a dejar sus oficinas para las personas que quieran hacer uso de las mismas. Y si todavía quieren buscar, además de estas empresas, cuáles son otras opciones, otro tip que es muy útil, ustedes van a Stack Overflow y en la parte de Jobs, de trabajo, pueden elegir en Location, Remote. Entonces, ahí les van a aparecer todas las ofertas de trabajo que son de manera remota. Y otro tip, que esto es muy importante, en la parte de Perks, que serían como beneficios de la empresa, pueden buscar cuáles son las que les brindan sponsor. ¿Sponsor para qué? Para mudarse y para tener una visa en el caso de que lo requieran. Hablamos de nuevos espacios de trabajo y trabajo remoto. Y por otro lado, no quería dejar de mencionar nuestro rol como programadores, como creadores, a mí me gusta hablar de que nosotros tenemos un papel de creación, y diversidad e inclusión. Esta frase, más que frase, es un concepto de lo que es diversidad e inclusión. Es algo que quiero comunicarles porque quiero que vean más allá de lo que se puede estar escuchando últimamente. Y dicen que el objetivo de la inclusión es abarcar a todas las personas, independientemente de su raza, género, discapacidad, necesidades médicas u otras. Se trata de dar igualdad de acceso y oportunidades, y eliminar la discriminación y la intolerancia. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces cuando nosotros creamos software y tenemos la responsabilidad de entregar un producto, nos olvidamos que nuestro producto no es para nosotros, sino que es para el usuario. Y a veces no tenemos en cuenta un montón de cosas porque no somos capaces de mirar cómo es el usuario. Y además, crear una nueva perspectiva a través de la diversidad y del producto es una ganancia para todos porque lo que nos hace desde el lado de negocio es ampliar la cantidad de usuarios a las cuales nosotros podemos llegar. Les doy un ejemplo. La diversidad para mí también significa innovación. Y no hace mucho, hay un par de casos prácticos que me gustaría que tengan en cuenta. Soy muy fanática de los dispositivos de voz. Me gusta Alexa, Google Home, tengo un par en mi casa, etc. Y no hace mucho, si alguna mujer trataba de decirle, Alexa, ponerme la música o ponerme el despertador o lo que sea, el dispositivo no era capaz de reconocerlo. ¿Por qué? Porque los estudios que habían hecho en su momento, no Alexa ni Google Home hace muchísimo más, es que los casos de testeo lo habían hecho solamente con hombres. Entonces, claramente, o quizás mi voz la reconocía porque tengo la voz grave, no lo sé. Entonces, la voz de una mujer no la iba a reconocer. Entonces, ahí estaban perdiendo el 50% de la población de usuarios, ¿sí? Más allá de que incluso tenemos que acordarnos de las diferentes formas de entregar tecnología. Y justamente les quería comentar, por ejemplo, el caso de los dispositivos de voz, también abren un nuevo espectro de una nueva forma de entregar tecnología. Por ejemplo, que haga que ciertas aplicaciones o demás sean accesibles para quizás a las personas que tienen algún problema con la vista, ¿sí? Entonces, lo que quiero dejarles es que actualmente innovación y diversidad no solamente tiene que ver con crear un equipo diverso y demás. Existen un montón de herramientas que nos permiten a nosotros como programadores entregar un producto el cual los usuarios con necesidades diferentes puedan utilizar. Otro ejemplo es, bueno, además de los dispositivos de voz, yo en su momento empecé a investigar de cómo se podía utilizar esto y la verdad que le tenía un poco de idea a programar en Google Home porque pensaba que iba a necesitar habilidades de inteligencia artificial o algunas de estas cosas un poco más complicadas. Y la verdad que no. Hay, incluso ahora está disponible en español, hay librerías que tienen que ver con Actions on Google, que ustedes lo único que tienen que hacer es armar cuáles son las frases, ver cuáles son los diferentes órdenes que un usuario puede llegar a utilizar y ustedes van a poder armar el diálogo. Esto se los estoy súper resumiendo. Pero, de nuevo, la idea de hoy es dejarle herramientas para que ustedes investiguen. Por ejemplo, hay una de las demos que habla de cuáles son los roles de la mujer en tecnología y uno le pregunta al dispositivo de Google Home, hey Google, ¿me podés decir alguna mujer famosa en tech o lo que sea? Y Google le responde. Ese demo está disponible, ustedes pueden jugar un poco con eso. Voy a pasar un par de links al final. Y esto también es una forma de abarcar más usuarios. Por ejemplo, otra de las cosas que les quiero mencionar cuando nosotros utilizamos el Google Home es que uno puede incluso crear diferentes, por ejemplo, que identifique qué es Grace Hopper, que identifique quién es Ada Lovelace. Entonces, nosotros lo que hacemos es entrenar al Google Home, decirle Grace Hopper es esta persona. Entonces, cuando yo hablo y le pido algún fact o algún hecho de esta persona desde el lado del Google Home, lo identifica y puede entregar información. Es de esa forma que funciona. Y no podía dejar de hablar de Firebase, que es una de las tecnologías, que es una plataforma, que nos permite tener un backend en la nube sin tener un backend. Se los pongo así. Si ustedes se están manejando frontend y de vez en cuando necesitan, qué sé yo, alguna base de datos o lo que sea, y le tienen un poco de idea a lo que es backend, o incluso si quieren emprender y necesitan tener datos de su app en Android o lo que sea, denle una chance a Firebase, es otra herramienta que nos permite utilizar un montón de funcionalidades que ya están hechas. ¿Sí? Entonces, de nuevo, podemos alcanzar a más usuarios y de manera diversa en dispositivos Android, en iOS, incluso en la web. E incluso ustedes, como hace un ratito les estaba comentando de la posibilidad de utilizar un dispositivo de voz, con Firebase lo que pueden utilizar es la base de datos, incluso pueden utilizar las funciones y combinarlas con Actions en Google para utilizar este diálogo y aplicar la lógica de cómo pueden interactuar. Y, casi al final, les quiero decir que está muy de moda lo que es la empatía. De nuevo, desde mi lado, sé que muchas veces hablar desde la empatía, desde la experiencia, es mucho más fácil. Pero quiero recordarles que a veces no es una opción. Nosotros, como programadores, tenemos que saber que hay cosas que tenemos que tener en cuenta siempre sí o sí. Por ejemplo, accesibilidad. Hacer que nuestras aplicaciones, hablo de la web porque es lo que hago, hacer que nuestras aplicaciones web sean accesibles, ver que estamos utilizando los estándares correspondientes y demás, no es una opción, no es un plus. Es algo que nosotros tenemos que ser responsables y utilizarlo. Y, de nuevo, el producto que nosotros estamos creando, en general, el 99% de las veces, no es para nosotros. Es para el usuario. El usuario puede tener necesidades diferentes. Entonces, tengamos en cuenta eso. Otra de las cosas que me gustaría dejarles antes de finalizar es que todo esto de accesibilidad e inclusión y tener en cuenta al usuario no es algo del cual tiene que requerir demasiado esfuerzo. Ya existen los que son las buenas prácticas. Existe lo que significa la W3C, donde ustedes pueden ver cuáles son las buenas prácticas para hacer de tu sitio un lugar accesible. Y con pequeñas mejoras en nuestro desarrollo, podemos tener en cuenta a otros usuarios. Por ejemplo, recordemos que cada vez que nosotros estamos utilizando imágenes, este ejemplo en particular es cómo mostrar una imagen en el caso del Google Home, ¿sí? Porque hay uno de los dispositivos del Google Home que tiene una pequeña pantalla. Entonces, como verán, tenemos una de las propiedades que tiene el link para el Google Home. Pero siempre, siempre, por favor, pongamos las descripciones, las letras de qué se refiere esa imagen, ¿sí? Esto es una buena práctica y no cuesta para nada poner un atributo más con el contexto de lo que estamos queriendo mostrar con esa imagen, ¿sí? Y, como les contaba, piensen qué otras interacciones puede tener su usuario. A la hora de elegir qué plataforma, recuerden cuáles son las plataformas que el usuario utiliza. Si yo voy a utilizar una aplicación nativa, iOS, para la Argentina, estoy dejando seguramente afuera al 60% de la población cuando podría haber hecho algo en multiplataforma, que también corra en Android, o mejor aún, que corra en la web y todo el mundo lo pueda utilizar. Por ende, para finalizar, por favor, tomemos responsabilidad con nuestros roles, ya sea desde programadores, ya sea como managers, ¿sí? En estos espacios nuevos de trabajo estamos tratando de buscar cuáles son nuestras nuevas dinámicas. Traten de ver qué les sirve y qué no. Y tratemos de afrontar estos tiempos nuevos como podamos y tratando de colaborar entre todos. Además de crear, nosotros también somos consumidores y viceversa. Así que, por favor, recuerden eso. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya quedado una idea, ¿no? De cuáles son las oportunidades, cuáles son los diferentes espacios de trabajo, las formas nuevas que tenemos de trabajar. Y que además intenten cosas nuevas, porque ahora tenemos un montón de herramientas al alcance y que nos hace la jornada como developer o como persona que trabaja en tecnología muchísimo más fácil. Y, bueno, ojalá que disfruten un montón del resto de las charlas y que, nada, disfruten el DJ o no sé lo que vendrá luego. Pero, bueno, cualquier cosa, este es mi contacto. Me pueden encontrar en Twitter y, nada, que pasen un muy buen fin de semana. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.